¡Cuál perdón, hermoso, despeñemos hoy la bandera de la cruz! ¡La verdad del Evangelio, el plazón, desnudado de Jesús! ¡Adelante, por delante, en voz de nuestro Salvador! ¡Nuestro Salvador nos da voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante, por delante, en voz de nuestro Salvador! ¡Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús! ¡Como limpiar el pecado a mortal y de comprar la salud! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡Nuestra voz de paz, nuestro Rey! ¡Adelante con valor! ¡En el mundo proclamemos con ferno esta historia de la cruz! ¡Bendigamos sin cesar al Redentor, en voz de nuestro Salvador! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡Nuestro Salvador nos da gozo y paz! ¡Nuestro Rey! ¡Adelante con valor! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡Nuestro Salvador nos da gozo y paz! ¡Nuestro Rey! ¡Adelante con valor! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! ¡Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador! Gracias por ver el video